En Coahuila yo he nacido y orgulloso yo me siento En Coahuila yo he nacido y orgulloso yo me siento De ser puro coahuilense lo presumo muy contento Coahuila es un lindo estado, orgulloso al mil por ciento Acuña es tierra de amigos, piedras negras está igual Las dos fronteras del norte, del río y la de Iglepas Por las que muchos paisanos las cruzan para emigrar Son Zaragoza y Morelos, Navallende y Villa Unión Son los cinco manantiales, algo que presumo yo De tener hembras hermosas y hombres de mucho valor En Coahuila yo he nacido y orgulloso yo me siento De ser puro coahuilense, coahuilense hasta los huesos Sabinas, Rosita y Musquis, con sus minas de carbón Apoyo para el Estado, de trabajo es la región Y esa región lagunera, San Pedro y también Torreón Saltillo su capital, un orgullo legendario Dicen que por esas tierras, anduvieron dinosaurios Eso es parte de la historia que tiene mi lindo estado En Coahuila yo he nacido y orgulloso yo me siento Desde el puro coahuilense, coahuilense hasta los huesos Controba tierra de acero, de cienega su ganado Sin olvidarme del vino, del mejor que yo he probado De las bodegas, ferriño, eso ya está comprobado O campo, puerta al desierto, presume sus minerales También los candelilleros, hacen a mi estado grande Es parte muy importante, que tenía que mencionarles Ya les canté, que orgulloso yo me siento Desde el puro coahuilense, coahuilense hasta los huesos Desde el puro coahuilense, coahuilense hasta los huesos Desde el puro coahuilense hasta los huesos